En una jornada especial el Hospital Infantil Los Ángeles descentralizó funciones para atención directa a la comunidad. Desde hace seis años que viene realizando el hospital las jornadas cardioinfantiles ha detectado cerca de 4 mil niños con alguna enfermedad cardíaca. No todos esos niños requieren intervención quirúrgica, lo que los cardiólogos manifiestan es que generalmente todas las personas podemos tener un pequeño sopro en el corazón, pero cuando las enfermedades son un poco más complejas intervienen también problemas mucho más difusos de manejar que requieren tratamiento quirúrgico. Con modernos equipos la razón de ser de la institución, los niños, fueron valorados con el propósito de detectar de manera temprana patologías cardíacas. Lo primero que tienen que tener en cuenta las mamás en sus casas son ciertos signos de alarma que nos pueden alertar sobre si nuestros niños tienen o no alguna situación que pueda llamar la atención. Por ejemplo, labios, uñas, orejas moradas, que el niño se agite con facilidad, desmayos sin aparente causa, que en la familia existan antecedentes de enfermedades del corazón. Y por supuesto, si eventualmente ya un médico ha hecho alguna intervención en salud que le haya permitido identificar que ese niño ya tiene alguna molestia, es importante que se realice un estudio mucho más profundo. La jornada se implementará en otros sectores de la ciudad para beneficiar a niños y niñas de sectores vulnerables. Gracias.